Música 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 Ok, vamos otra vez ¿Dónde nace Adi León? ¿Y de dónde es Adi León? Yo creo que Adi León Adi León, ¿cuál es esa parte ahí? Ya es como que me fui ahí porque imagina Me metí lo mismo, no me metí lo mismo tantas veces Porque me equivoco Así que va a pasar esto Ya, esa parte está tomada Ya está tomada No va a pasar las preguntas más ¿Por qué tú eres del mundo? No del mundo Te expliqué que todo el mundo ¿Tú dices que tú eres de todo el mundo? ¿Cómo es eso? No, no de todo el mundo, sino de todas partes De todas partes De todas partes porque Yo pienso que son gente de pueblo ¿Tú te identificas con el hombre común? Yo no creo que sea con el hombre común Digo el hombre de averaje El hombre promedio La persona en la calle ¿Tú te identificas con el indefenso? Yo me identifico con el indefenso mucho Mucho, mucho Yo creo que todos somos indefensos Creo que todos somos indefensos Eso es lo que te motiva a trabajar tanto para ayudar a la gente Porque sé que te gusta ayudar Me gusta mucho Creo que Creo que la base de tu en la vida es eso Ayudar Creo que sin la ayuda ¿Qué somos? ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? En tu música Yo noto muchos sabores diferentes Sí ¿Cuáles son los géneros que te gustan más a ti? Me gusta todo tipo de género Me gusta el jazz Me gusta el blue Me encanta el rock De hecho De hecho De hecho creo que Que es mi onda Que por ahí voy Pero Pero sí Creo que Creo que lo que quiero más bien hacer con la música Y que me gusta de la música Es fusionarla Inventarla Revolucionarla Eso es lo que quiero Pero no tú también estás como rescatando algo del pasado Porque tú tienes influencia Ya hace muchos años Con una muchacha tan joven Y la estás viviendo de nuevo Creo que Creo que siempre todo lo que queda atrás Tiene que renacer de nuevo Y por qué no Por qué no la mejor música de todos los tiempos Bueno ¿Qué es lo que tú escuchas Cuando tienes tiempo libre? ¿Qué clase de música tú escuchas? ¿Quién tú escuchas? Yo creo que La mayoría del tiempo Escucho enigma Porque soy tan hiperactiva Que me gusta estar relax Y es una cosa que Que me mantengo así Como que fuera del mundo Y muy relajada Pero siempre manteniendo un toque de jazz por ahí Y un toque de cosas extrañas por allá Pero ¿Cómo es que yo noto también influencia por ejemplo? No influencia en tu música Pero los sabores Del rock de Jimi Hendrix De los Beatles ¿Cómo es eso? ¿Cómo tú aprendiste de esta gente? Yo creo que fue esa 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 trayectoria que tuve en mi vida Que fue un poco difícil Y Y tuve que estar solita Y haciendo cosas por los mundos Y con mi guitarra Andando Y Y absorbiendo de cada músico De De cada parte De No sé De cada cultura Creo que eso hizo que Que absorbiera un poco de 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 los Beatles Mi primer profesor Mi primer profesor de guitarra De hecho Tenia todas esas funciones Yo aprendí lo que Mis primeras canciones en la guitarra Con canciones de Kansas De los Beatles Coolplay BG Fueron mis primeros temas en la guitarra Completamente Como de los 14 años Más o menos Abriendo tu propio camino Mi propio camino Bien jovencita ¿Qué tu le dirías Si tu te pudieras Regresar ese tiempo Y verte Cuando tenías esa edad ¿Qué tu le dirías A esa joven Adi? ¿Qué clase de consejo Tu le darías A una muchacha joven Solita empezando su vida? Esa es una pregunta Que nunca me había hecho Yo creo Que yo le diría eso a Adi Que nunca 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 a Adi De hacer todo lo que has hecho hasta ahora Nunca deje de hacer todo lo que has hecho hasta ahora Enfócate de la misma forma que lo has hecho Haz la forma De la manera que lo has hecho Te estas dando apoyo a ti mismo básicamente Es que es eso Eso es lo que te ha funcionado a ti Si es tu La decidida Mucha persona muy decidida Muy decidida Yo ya estoy decidida Es que estoy decidida Lo quiero hacer ¿Qué es tu cumpleaños? El 2 de mayo Eres Tauro Muy musical Mucho Muy musical Muy musical ¿Te consideras apasionada? Demasiado Demasiado ¿Pero cómo alguien puede ser demasiado apasionado? ¿Tú crees que se sufre? ¿Se paga algo? No es que soy muy entregada Soy muy entregada Soy muy entregada Bueno este proyecto Te has entregado 100% Estas trabajando Ahora estás haciendo un video para la canción El disco sigue Sigue todavía tratando de hacer un alimento final Pero te gusta tanto la perfección Soy muy perfeccionista Soy muy detallista Estoy trabajando en mi producción ahora Estoy trabajando en mi tema número 9 De 12 temas que estoy haciendo Y haciendo la masterización en Los Ángeles Y estoy muy contenta con lo que estoy haciendo Y si estoy detallando cada cosita de mis temas Porque quiero que saca todo lo mejor posible Y que a la gente le guste leer Y que lo sientan bien rico ¿Tú escribiste las canciones? Sí, soy la responsadora ¿Cómo te inspiras a hacer una cosa tan diferente como un virus? Y... ¿Quiero más? ¿Son vivencias? ¿Son momentos? Son momentos Son momentos que sugen así ¡Bum! De la nada Momentos que me cogen lo mismo en un restaurante Que lo estoy comiendo Momentos que estoy en mi estudio trabajando Momentos que estoy en la madrugada Que no puedo dormir Son momentos que sufro Momentos que... Que alegro Momentos que todo Depende del momento Depende de como me llegué Ahí suje todo Pero nada ¿Qué es lo que es el romance? ¿Y qué es lo que es el amor? Para Adelio Bueno, de hecho El romance... El romance... Es poema El romance es poema El romance... El romance... Se caracteriza... Por... Yo creo que yo no le tengo que dar tantas vuestras a eso Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que romance... Yo creo que romance... Es mi música... Eso... Es de la forma que yo la... Que yo la expreso De la forma que yo... Que yo la escribo... Eso es romance ¿Y el amor? ¿Las raíces? ¿Las fuentes? El amor es todo El amor es... Es una... Una... Afinidad... Con todo... Tú puedes tener un amor con la... Con lo más mínimo... Con una vela... Amor con... Con la música... Por ejemplo... Que estamos hablando tanto de música... Con... Con la persona querida... Es una apreciación especial... Tú aprecias la vida parece... Aprecias... Yo soy un amante... De la piada... Que no te puedas imaginar... ¿Aprecias el silencio? Mucho... Mucho... Me encanta el silencio... Interesante... Yo... Yo creo que se aprende mucho del silencio... Se aprende... Se aprende mucho del silencio... Vamos a cambiar aquí un poquitito... Quiero preguntar... ¿Qué prefieres? ¿El dulce... O lo salado? ¡Ay, dulce! ¡Ay, dulce! ¡Ay, dulce! ¡Ay, dulce! Bueno, entonces... ¿Entonces el suave y el picante? Suave... Suave... ¿Chocolate con piño entonces, no? Mmm... Fresa... Fresa... Y chocolate... Está bien... Ahí lo cubre todo... Eh... Bueno... ¿Cómo te ganan el corazón? ¿Qué tiene que hacer alguien para ganarte el corazón? Yo creo que entregarse de la misma forma que lo hago yo... Y abrirse de la misma forma que lo hago yo... Depende... De... 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 De...